Hola, les voy a mostrar cómo se usa Siri o cómo funciona Siri con un auricular a Bluetooth, manos libres En primer lugar, bueno, hay que enlazarlo, este es un Motorola viejo, así que creo que este venía con el Motorola V3 Así que imagínense cuán viejo es, ya lo prendí, ajustes, Bluetooth, ya está enlazado Ahora, los que tienen un botón para responder llamadas, a la vez accionan Siri, como por ejemplo este Compresionarlo una vez, ahí ven en el teléfono que se despliega, y este tiene el símbolo de Bluetooth Para responder una llamada, simplemente tocamos el botón Y lo mismo para cortarlo También, si mantenemos apretado por unos 2 segundos Nos llama al último número con el cual nos comunicamos